La gente suele decir que las chicas guapas y con talento suelen tener un destino doloroso. Sin embargo, Celia no creía en eso. Hace un mes, el viejo teatro era conocido por muchos rumores y misterios aterradores. Pero un joven llamado Jostkin se atrevió a elegir este lugar como punto de partida de su carrera. Era el teatro dramático oriental en el corazón de la magnífica capital europea. ¡Excelente! ¿Qué? ¿Se está cayendo el cielo? Térdida de tiempo. Dije que deberíamos haber ido a ver el circo. ¿Qué tal los ingresos de hoy? No te preocupes. Siempre estoy aquí para compartir contigo. Esto fue extremadamente doloroso para el artista Jostkin. Se estaba volviendo loco buscando una nueva dirección, con la cara agotada por la falta de sueño y comida. Esa noche Jostkin, cuando terminó el guión en el que estaba trabajando tanto, se quedó dormido sobre su escritorio. El viento sopló el guión en las manos de una extraña dama. Miró el guión y bailó según lo que estaba escrito en él. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de que Jostkin se había despertado y la miraba. Tú eres la persona que estoy buscando. En ese momento un gallo cantó con fuerza y Jostkin se volvió hacia el sonido como de costumbre. Cuando se volvió, la chica había desaparecido por completo. En los días siguientes, Jostkin trabajó duro para seleccionar a la actriz principal de su nueva obra y buscó locamente a la chica que había conocido. Por desgracia, por mucho que se esforzó, no pudo encontrar ninguna información sobre ella. La deuda aumentó debido a la disminución de los ingresos y la desesperación de no poder encontrar a la actriz protagonista que deseaba empujó a Jostkin a una situación miserable. Esa noche bajo demasiada presión e incapaz de liberarla, Jostkin lloró. Celia, la chica de la noche anterior, apareció ante él, cantando la melodía del guión que nadie más podía cantar. Por favor, no te vayas. Definitivamente te convertiré en una gran estrella. Con la entusiasta ayuda de Jostkin, Celia practicó incansablemente. Nunca le preguntó por sus antecedentes ni le hizo explicar nada. Su único punto en común era su pasión por las artes. Llegó el día que tanto habían esperado, el día en que Celia subió al escenario. La promesa se hizo realidad. Y la actuación fue un éxito que superó todas sus expectativas. Celia se convirtió en una estrella muy cotizada. El teatro estaba lleno y el público vitoreaba a viva voz. Todos en la compañía de teatro admiraban y querían a Celia. Excepto Celia, la antigua protagonista femenina de todas las obras anteriores. Ocupaba el puesto más importante del teatro y sentía amor por Jostkin. Amor que nunca fue correspondido. Ahora ha llegado y se lo ha llevado todo. No te alegres demasiado. Me aseguraré de que pruebas lo que yo siento. En ese momento, Jostkin y Celia habían estrechado lazos. Después de la posición de compañeros artistas, desarrollaron verdaderos sentimientos el uno por el otro. Antes de una actuación, Celia puso en secreto una aguja afilada en el zapato de Celia. ¡Veamos cómo bailas con esto! Pero Celia se asustó muchísimo cuando vio que Celia se ponía los zapatos como si nada. ¡Ni hablar! ¡No hay dolor ni sangrado! ¡Es que ni siquiera es humana! Celia recordó que... Celia siempre evitaba la luz del sol, tenía miedo del canto del gallo y nunca comía con nadie. Cuando sus sentidos se despertaron, una noche después de que la compañía de teatro se hubiera marchado, Celia se quedó observando a Celia. ¿Qué? ¿Qué es esto? Celia había desaparecido por completo y en su lugar estaba... ¡Celia! ¿Quién... no... ¿Qué eres? ¡Ah! ¡Ah! A la mañana siguiente inició un rumor sobre Celia, que no era causante del alboroto en el teatro. Zelda, has ido demasiado lejos. ¿De qué clase de demonios y fantasma estás hablando? Enfadada, Zelda utilizó su reputación para asegurarse y arrastró a todos a la zona donde había visto a la marioneta. En aquella sala oscura, ahora solo llena de atrezo, no había rastro de culto ni de actividad demoníaca alguna. ¡No! ¡No puede ser! ¿Dónde están? Zelda, parece que estás demasiado estresada, así que tómate un descanso. Volvamos... Zelda estaba demasiado horrorizada para darse cuenta de las acciones sospechosas de Justin. La historia parecía acabar ahí. Pero no. Desde que Zelda habló de demonios en el teatro, ocurrieron una serie de extraños sucesos. Se movieron objetos, se secuestró a miembros del público y, lo que es peor, algunos resultaron heridos y murmuraban constantemente como si estuvieran poseídos por un demonio. Estos extraños incidentes ocurrían con tanta frecuencia que la gente ya no podía ignorarlos y miraban en secreto a Celia y la evaluaban. ¡Ha habido algunos malos rumores últimamente! ¿Deberíamos invitar a un exorcista para acabar con todo? ¡Tonterías! ¡Nunca ha habido ningún tipo de demonio! ¡Volvamos al trabajo! Sin embargo, bajo la presión de la opinión pública y de la compañía teatral, fue inevitable llegar a un compromiso. Un día, Zelda gritó que había perdido sus preciosos pendientes. Después de buscar un rato, los pendientes reaparecieron en el escritorio de maquillaje de Celia. ¿Hay algo que explicar, estrella máxima? No, no fui yo. Yo no sé nada. Así es, debe ser un malentendido. Celia no es ese tipo de personas. Así que tu punto es que la incriminé. ¡Basta ya! Las pruebas están ahí, Celia. Abandona la compañía de teatro a partir de hoy. Justin, no fui yo. ¡Justin! Cuando Celia fue expulsada de la compañía de teatro, empezó la tragedia. Apareció Kenny. Era el hijo de un duque, un hombre rico. Se encaprichó con Celia a primera vista y quiso conocerla. Aburrido. ¿Por qué dejaron actuar a esta chica? ¿Dónde está Celia? ¡Quiero conocer a Celia! Celia ya no está en el teatro. Por favor, cálmese, señor. ¿Qué? ¿En una semana trae a Celia aquí o no me culpes por destruir este teatro en ruinas? La compañía de teatro le rogó a Justin que encontrara a Celia, pero por supuesto eso era imposible. En este punto, Celia había sido sellada dentro de una marioneta. En la reunión con Kenny, Zelda debía ser la actriz principal, pero huyó en secreto. Gracias a seguir en secreto a Justin, Zelda conocía el lugar donde había escondido la marioneta y fue allí en silencio para liberar a Celia. No tengas miedo, vine a rescatarte. ¿A rescatarme? ¿Pero por qué? Después de la actuación de hoy, Justin me obligará a casarme con Kenny para construir una relación. Por favor, sálvame. ¿Tú crees que voy a creerte? Justin solo te utiliza, por eso te echo fácilmente. También contrató a alguien para encerrarte aquí y borrar cualquier rastro de que el teatro estaba embrujado. ¿Cómo quieres que te ayude? Es muy fácil. Solo reemplázame en el escenario y termina con la vida de Justin. Celia escondió la cara y empezó a interpretar apasionadamente su papel. Bailó como nunca lo había hecho porque era la última vez que subía a un escenario. Incluso Justin se dio cuenta de que algo iba mal. Solo Celia podía llegar a ese nivel. Pero era demasiado tarde. Cuando la voz cantante alcanzó el clímax más alto de la obra, Celia tiró su abanico, revelando su increíble bello rostro lleno de resentimiento. Zelda observaba en silencio, solo un poco más y su plan se haría realidad. En realidad, escondió un talismán repelente de demonios en el traje de Justin, de modo que cualquier demonio con intenciones maliciosas hacia él se convertiría instantáneamente en polvo. Justin, no sabes que ella pretende hacerte daño y aún la amas. Sin embargo, la sonrisa de Zelda se desvaneció. La persona en la que se retorció el cuchillo de Celia no era Justin, sino Kenny, que estaba sentado a su lado. Sus soldados se dieron cuenta de que algo iba mal, pero ya era demasiado tarde. La vida del malvado había llegado a su fin. Como Celia había hecho daño a alguien, ya no podía existir. Siento haberte engañado, Justin. No soy humana. La parca pronto me llevará. No digas más, Celia. ¡Huye rápido! Sé que siempre me has protegido en silencio tal como lo prometiste. Me ahuyentaste porque tenías miedo del cazador de demonios que Zelda había encontrado. Al mismo tiempo querías protegerme de Kenny, así que fuiste a buscar al profesor para sellarlo. No pertenezco a este mundo. Quedarme aquí va contra la moral. Solo quiero tener una última oportunidad para destruir a Kenny y ayudarte a cumplir tu sueño. Justin, finalmente te protegí. ¡No! ¡No me dejes, Celia! Sé que eres una fantasma y me dan mucho miedo los fantasmas, pero perderte es lo que más temo. Tras la desaparición de Celia, Zelda fue castigada por ser descubierta como la autora intelectual de todos los falsos sucesos sobrenaturales del teatro. El teatro no podía seguir funcionando. Justin trabajó duro para encontrar trabajo a todos los miembros del teatro y luego lo cerró, viajando por todas partes. Escribió obras maravillosas, pero solo las guardó para alguien adecuado. Un día, el viento se llevó el guión que Justin había escrito y él lo persiguió con miedo y pánico. El guión cayó a los pies de una niña. Lo tomó, lo estudió un rato y luego cantó una hermosa melodía. De repente, a Justin se le llenó la cara de lágrimas. Aquella voz, aquella figura, hacía tiempo que las esperaba. Hyrule era una tierra aérea de la tribu elf, de la que se rumoreaba que era un auténtico paraíso. ¡Es la diosa Ilia! ¡Está aquí! Existía gracias al poder del tesoro de la trifuerza de la bella y poderosa diosa Ilia. La vida de los elves en Hyrule era muy pacífica y feliz. Hasta que apareció el monstruo Ganon con el deseo de capturar la trifuerza para dominar a Hyrule. Creó la oscuridad. Se tragó todo lo más bello. Para evitar esta codicia, la diosa Ilia luchó ferozmente contra él. Aunque finalmente lo selló, se quedó con una pesada herida. Preocupada por que el sello desapareciera el día en que su poder se debilitara, La diosa utilizó su último aliento para crear la espada maestra, que sería transmitida a los descendientes de la tribu. Cuando Ganon reaparezca, el héroe con las tres cualidades, inteligencia, fuerza y valor, sacará la espada y derrotará a Ganon. Doscientos años después, Ilia renació en la familia real de Hyrule con el nombre de Zelda. El día del nacimiento de Zelda, el cielo estaba radiante y florecieron mil flores, que representaban buenos augurios. Es la trifuerza. Ya tenemos apoyo para que el héroe sella a Ganon. Solo que fue una pena que la vida de Zelda fuera cambiada por la vida de la reina, una herida que se quedó con Zelda para siempre. Cargando con una gran responsabilidad, Zelda no pudo crecer como una niña normal. En lugar de jugar y divertirse, Zelda fue encarcelada y entrenada día y noche para poder hacer magia. Pero por mucho que lo intentó, el poder la abandonó e incluso el tatuaje de la trifuerza no volvió a aparecer. Zelda se mostró como una princesa con una personalidad especial. En lugar de seguir en silencio todas las disposiciones, tenía sus propias aspiraciones y pasiones. Mira, si estudias obedientemente así, ya no tengo que ser estricto contigo. Tú, no tengo nada más que decirte. Pero no se rindió y persiguió en silencio su pasión. Su majestad está muy molesto. Pero ¿por qué insiste en crear cosas y practicar artes marciales como un hombre? Comparado con esperar a un héroe de origen desconocido, ¿no es mejor intentar usar la espada maestra para derrotar a Ganon yo misma? Al mismo tiempo, Link era un niño que creció en un orfanato de un pueblo pobre. Era más delgado y débil que los demás niños. Siempre sufría. Era acosado sin piedad. En la ceremonia de arrastre de espadas organizada por el rey, participaron todos los caballeros y jóvenes fuertes. Pero no importa lo fuertes o famosos que fueran, todos sacudieron la cabeza en señal de derrota ante la espada firmemente clavada en la roca. ¡Siguiente! ¡Link! Será mejor que te vayas a casa, pequeño. ¿Cómo puede alguien tan pequeño como tú levantar la espada? Su madre es del Gatsby. ¿Cómo puede permitirse que alguien de la clase de Ganon aparezca aquí? Debe estar avergonzada. Por eso lo dejó solo en un orfanato. Años de agravios y rabia se agolpaban en el interior de Link. Link perdió la cabeza, usando toda su fuerza para levantar cualquier arma a su alcance y apuntar hacia los matones. ¡Basta de insultar a mi familia! Sin embargo, no solo los niños estaban asustados, sino que todo el mundo a su alrededor estaba helado. En ese momento sonaron vítores y Link se sorprendió al ver que la espada que acababa de levantar era la espada maestra. Tras ese suceso, Link fue llevado a la corte real para ser entrenado, empezando como guardia de la Princesa Zelda. Pero todos, incluida Zelda, dudaban de la capacidad del héroe del destino, Link. ¿Esa es toda la habilidad de un héroe? ¡Prin... ¡Princesa! ¡No me sigas! ¿Cómo puede alguien que apunta con la espada maestra a los suyos tener derecho a protegerme? Debes haberlo obtenido por pura suerte. Tráiganle más dificultades. Una noche, aprovechando que Link estaba de guardia, Zelda se escapó. Pero Link se dio cuenta y la detuvo. Fuera de mi camino, no me estorbes. Protegerte es mi deber, princesa. A Zelda siempre le habían gustado las artes marciales, así que derrotó fácilmente a Link. Si no puedes vencerme, renuncia a tu intención de salvar Hyrule. Zelda fue a la cima de la montaña Gerudo para encontrar el Templo Suma Sama, un lugar con una extraña flor que podría ayudarla a fabricar el arma que necesitaba. Sin embargo, en cuanto llegaron al pie de la montaña, una horda de monstruos sombríos atacó y rodeó a Zelda. Eran demasiados y demasiado feroces para que una joven como Zelda pudiera manejarlos. En ese momento, apareció Link. Siempre había seguido a Zelda en silencio. Aunque lucharon juntos, los dos niños aún estaban débiles y casi fueron presas de los monstruos. Por suerte, los guardias nocturnos reales recibieron antes una señal de socorro de Link y llegaron justo a tiempo para rescatarlos a ambos. Link fue severamente castigado, pero no traicionó a Zelda y no dijo nada al rey. Su Majestad, durante el entrenamiento accidentalmente perdí a mi maestro. La princesa trató de ayudarme a recuperarlo y por eso ella se perdió. Fue todo culpa mía. ¡No! ¡Eso no es verdad! A la mañana siguiente, Zelda oyó unos golpes en la ventana. Le esperaba una rama de una rara flor que le había costado encontrar en la cima del monte Gerudo. Sé por qué la princesa vino a Suma-sama. Deja que esta flor haga el trabajo que quieras. El destino lo determina uno mismo. ¿Pasaste toda la noche para encontrarlo? Está bien. Tengo que recibir el castigo de todos modos. Lo siento. Zelda se sintió conmovida y arrepentida por su error hacia Link y a partir de ese momento se convirtieron en los mejores amigos. Link no se avergonzó de pedirle a Zelda que le enseñara artes marciales. El día que ambos cumplieron 18 años, Zelda se sorprendió al ver que su amigo de la infancia se había hecho lo bastante alto. guapo y hábil como para derrotarla. Ya no tengo nada que enseñarte. Ya eres mejor que yo. Ese mismo año, los signos de la ruptura del sello de Ganon eran cada vez más evidentes. Se acerca la hora. No importa cuánto lo intente. Mi magia aún no es lo suficientemente fuerte. La Trifuerza no ha reaparecido una vez más. Su majestad ha ordenado que la princesa y el general sean convocados. Siguiendo el plan de Zelda, ella y Link fueron al templo para sellar a Ganon. Link usó la espada maestra para herir a Ganon cuando aún estaba débil por acabarse de despertar. Entonces Zelda lanzó su magia y lo selló. Solo Link se dio cuenta de un fallo en este plan. El poder de Zelda seguía siendo limitado y sellar a Ganon de esta forma drenaría su energía igual que Ilia. El día del destino, el sello desapareció y el inquietante Ganon resurgió. En el exterior, los monstruos percibieron el resurgir del aliento de su señor Ganon y aprovecharon para regresar. El ejército real se reunió fuera para detenerlos. ¡Por fin ha llegado este día! ¿Qué hacen aquí estos dos debiluchos? Si ni siquiera Ilia pudo hacer nada para detenerme, será mejor que se rindan ya. Tras una feroz batalla, Zelda se dio cuenta de que Link no seguía su estrategia, sino que se esforzaba continuamente por atacar el punto vulnerable de Ganon. ¿Qué estás haciendo, Link? Solo necesitas herirlo. Por supuesto, a pesar del significativo progreso de Link, aún no podía ejecutar fácilmente su plan. Me equivoqué. Sigue siendo demasiado orgulloso. Por favor, hazlo por todos, Link. Bajo los persistentes esfuerzos de Link, la espada maestra golpeó finalmente el punto vulnerable de Ganon. Sin embargo, también fue el momento en que Link fue dominado y gravemente herido por Ganon. Zelda, lo herí en su punto débil. Por favor, usa tu magia ahora. En ese momento, Zelda comprendió por qué Link hizo lo que hizo. Temía que se agotara. Así que cambió el plan y se centró en atacar a Ganon para que Zelda solo tuviera que lanzar un hechizo un poco menos potente. ¿Cómo te atreves a hacerme daño? ¿Ya no quieres vivir? Para proteger a Link, Zelda perdió la oportunidad de oro de sellar a Ganon. No, Zelda... ¡se escapará! Confías en ella para que te salve. ¡Qué patético! Deja que me encargue de los dos a la vez para satisfacer tus expectativas, ¿sí? Tras haber sufrido un dolor extremo, Ganon se volvió extremadamente feroz. Zelda hizo todo lo posible por lanzar un hechizo, pero cuanto más se apresuraba, menos podía controlarlo. Lo siento. Aún no puedo crear un hechizo poderoso. Haz lo que se te da mejor, Zelda. Llevas mucho tiempo practicándolo, ¿no? Ocurrió algo extraño. La espada brilló con una luz magnífica y se transformó gradualmente en cuanto Zelda la tocó. Zelda se secó las lágrimas. Sujetó la espada con fuerza junto a Link. Entendió lo que Link quería decirle. No te preocupes. Pase lo que pase, siempre llevaré la carga contigo. En cuanto la punta de la espada tocó a Ganon, la trifuerza de la mano de Zelda apareció de repente resplandeciente. Zelda no perdió más tiempo y recitó rápidamente el conjuro. La batalla finalmente llegó a su fin. El monstruo se durmió una vez más. Zelda y Link se abrazaron con fuerza. Sin hablar, comprendieron que lo que sentían el uno por el otro había superado hacía tiempo el umbral de la amistad. Regresaron con una alegre bienvenida de la gente del país. Ganon ha sido sellado, pero no sabemos cuándo escapará. Así es. No podemos bajar la guardia. Debemos seguir entrenando y preparándonos para lo que pueda venir. En la mayoría de los cuentos de hadas que conocíamos, cuando un príncipe o una princesa ocupaban el trono, tenían absolutamente un final feliz después. Sin embargo, nada es fácil. Selena tuvo que enfrentarse a muchas dificultades cuando se convirtió en reina. El rey y la reina desgraciadamente fallecieron prematuramente. El reino necesitaba realmente un sucesor. Por ayudar a su hermana Serafia a desembarcar y vivir como una humana, como era su deseo, Selena asumió esa responsabilidad. Selena era tan joven que hacía dudar a los mayores sobre sus decisiones. Había muchos rumores malos entre la gente sobre ella. No puedo entenderlo. ¿La princesa Serafia es mayor? ¿Por qué dejó que la reina Selena ocupara el trono? Así es. También escuché que la reina había vivido en el fondo del océano por mucho tiempo. No tiene mucho conocimiento como Serafia. Ni siquiera tuvo mucho tiempo para descansar. ¡Mi reina! ¿A dónde habías ido? Solo he salido a relajarme un poco. Para llegar a ser una verdadera reina, debes aprender mucho. Por favor, no pierdas tu tiempo en cosas sin sentido. Pero yo solo... Es hora de fortalecer el reino del poder oscuro, mi reina. Lo sabía. Durante mil años, la tribu de las sirenas tuvo que vigilar el poder oscuro, impidiendo que las fuerzas siniestras lo tomaran. Si realmente ocurriera, sería un desastre. No pensé que habría tantas presiones como esa al convertirme en reina. Puedo sentir las injusticias que tienes que sufrir. ¿Quién está hablando? Son tan egoístas, haciéndote trabajar todo el día como quieren, solo porque eres demasiado amable y débil. Si eres más fuerte, tendrán que escucharte. ¿Selena? ¿Selena? ¡Selena! Sí, madre. ¿Qué te sucede? Yo... no lo sé. Selena, debes recordar que... El poder oscuro se apoderará de la mente de cualquiera que haya tenido el deseo de tenerlo, aunque sea un poco. Sí, yo siempre lo recuerdo. Vuelve a tu habitación y descansa. Sí, madre. Está alegre todo el tiempo. ¡Qué injusto! Las dos son princesas sirenas. Ella siempre está alegre. Pero tú tienes que trabajar mucho y siempre recibes las críticas de los demás. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Los extraños sonidos seguían llegando de la nada a la mente de Selena, como si empujaran los celos en su interior. Una vez más, ese día fue realmente estresante con Selena. Estaba casi agotada. Si pudiera ser más fuerte. A la mañana siguiente, Serafia recibió un mensaje de Selena. Mi querida hermana, hace tiempo que no nos vemos. Te echo mucho de menos. Si tienes tiempo disponible, espero que me visites. Hace tiempo que no visito a mi hermana. Prepararé un regalo para ella. Estaban encantados de volver a verse. Sin embargo, tras beber un sorbo de agua, Serafia se sintió inmediatamente mareada. Su cuerpo perdió toda su fuerza. Selena, ¿por qué hiciste esto? Porque necesito tu fuerza real. Cuando la absorba, seré más fuerte que nunca. Tú no eres Selena. Dime qué le hiciste. Si quieres saberlo, voy a ayudarte. De repente, sus padres aparecieron para prevenir. Llevaron a Serafia a una cueva secreta que se encuentra lejos del palacio. Después de estar segura, el padre de Serafia la ayudó a recuperar fuerzas. ¿Cómo te sientes? Gracias. Estoy mejorando. ¿Pero qué pasó con Selena? Fue manipulada por el poder oscuro. Ayer, me di cuenta de que Selena había sido inusual. Tenía la intención de visitarla después de terminar mis trabajos, pero era demasiado tarde. No pude luchar contra el poder oscuro, así que solo pude informar a tu padre sobre ello. ¿Cómo podemos salvarla ahora? Después de manipular al sujeto, empujará el alma de esa persona a la tierra del alma. Tenemos que ir allí a ayudar a Selena a escapar. Déjame ir allí. No. Esta tierra del alma es realmente complicada. Solo Serafia puede encontrar a Selena allí. Porque son hermanas, las almas compatibles las llevarán a encontrarlas. Entiendo. Yo iré. ¿Ah? Pero... La traeré de vuelta. No te preocupes. De acuerdo. Abriré una puerta para que tu alma entre en ella. Tendrás que volver a la puerta antes de que se cierre totalmente. Usó su poder para llevar el alma de Serafia a la tierra del alma. Un momento después, Serafia se encontró en un lugar realmente extraño. Puedo sentirte, Selena. Te sacaré de aquí. Después de buscar durante un tiempo, Serafia finalmente vio una figura familiar. ¡Selena! ¡Soy yo! ¡Despierta, Selena! ¿Serafia? ¿Por qué estás aquí? Por favor, sal rápido de aquí. No. Nunca me iré sin ti. Yo no quiero volver a ese palacio. Me siento más cómoda aquí. Selena, ese es el lugar al que perteneces. Todo el mundo me odia. Si estoy desaparecida, estarán satisfechos. ¿Ah? No, Selena. Hay mucha gente que todavía te quiere. Nuestros padres y yo. Eres una mentirosa. Cuando estuve bajo muchas presiones y críticas, tú seguías siendo feliz. Hice todo por todos, pero nadie se preocupó por mis emociones. Yo lo siento. Fui demasiado egoísta sin saber que habías estado bajo muchas presiones como esa. Una vez que vuelvas, te prometo que compartiré todas las cargas contigo. Nunca dejaré que lo hagas sola. Soy débil. Yo no merezco ser una princesa. No, Selena. Hiciste un buen trabajo. Prometo que nunca más voy a dejarte hacerlo sola. Selena, lo prometo. Milagrosamente, el globo se rompió, librando a Selena. Ese globo era la separación entre las dos hermanas. Cuando se entendieron, desapareció inmediatamente. ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¿Creen que pueden salir de aquí? ¡No es tan fácil! ¿Quién eres tú? ¡Esa es la verdadera figura del poder oscuro! De repente, todo estaba oscuro. No podían verse. Selena, ¿dónde estás? Serafia, tú eres mayor. Ese trono debería ser tuyo. Pero tu hermana menor tomó todo el poder. ¿No crees que es una injusticia? Sí, es realmente una injusticia. Es realmente injusto para mi hermana, que tuvo que tomar todas las cargas. Una persona débil como ella nunca podrá soportar las cargas de una reina. Así que esta vez, tengo que ayudarla. La mente de Serafia estaba demasiado decidida. No podía hacer nada. Selena, no dejes que te manipule. Yo nunca te dejaré sola. Hermana, sí, no tendrás otra oportunidad. El demonio siniestro estaba tan enojado porque no podía mover su mente que inmediatamente se apresuró a atacarlas. Sin embargo, realmente se entendieron. Juntas se coordinaron bien y derrotaron al poder oscuro. También pudieron abandonar la tierra del alma justo antes de que se cerrara la puerta. Desde entonces, las dos hermanas pudieron entenderse y ayudarse mutuamente. Compartieron el tridente y juntas gobernaron el reino con el apoyo de todos.